Como directivo, lo que más me aportó la MBA fue la visión humanista y la visión generalista. Pienso que las decisiones en este momento están un poco más basadas en pensando en las personas y adicionalmente mirándolas desde un punto de vista de desarrollo de estrategias y de compañía como tal. Me explico, ya no estamos basados en, o yo no estoy particularmente basado en temas de áreas, estoy basado ya en una visión un poco más amplia cuando se toman las decisiones. Referente al aporte personal, el hecho de ser parte de la comunidad de Linalde es para mí muy valioso. Pienso que es una comunidad que va a hacer crecer Colombia, es una comunidad que va a enriquecer no solamente el desarrollo profesional, sino el desarrollo personal de cada una de las familias que somos integrantes de la comunidad.